Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo pasar una presentación de PowerPoint de Microsoft PowerPoint a formato PDF en muy sencillos pasos, lo vamos a ver en menos de dos minutos, así que no os lo perdáis, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y aquí tengo preparado un PowerPoint súper especial de mi presentación final de máster que voy a pasar a formato PDF muy fácilmente, para ello lo acabo de abrir, y lo que vamos a hacer es básicamente irnos a la parte de archivo, arriba a la izquierda, y vamos a guardarlo como. Una vez estamos en guardar como, vamos a elegir dónde queremos guardarlo, en este caso, yo lo voy a guardar en el escritorio para que todos lo tengáis a mano y lo podáis ver perfectamente. Así que elijo el escritorio, y cuando nos toca elegir el tipo de archivo, en vez de presentación de PowerPoint, lo que vamos a hacer es elegir PDF, y de esta manera lo vamos a guardar inmediatamente, sin necesidad de hacerlo online, o con otros programas. Le damos a guardar. Y una vez ha guardado, vamos a comprobar cómo ha quedado el PDF final. Minimizamos el PowerPoint, y vemos que se ha generado un PDF con exactamente el nombre que nosotros hemos elegido, es decir, el mismo nombre que la presentación, y lo vamos a abrir para comprobar la calidad y el resultado final, tras haber convertido la presentación a formato PDF. Y tachán, tigres, aquí tenéis el resultado, podéis suscribiros por este buen resultado que acabamos de tener. Tenemos todas las diapositivas en diferentes páginas de este PDF. Si te ha gustado, dale un superlike, aquí a la derecha, te dijo otro vídeo que te va a servir muchísimo dentro de PowerPoint, o aquí a la izquierda, tienes el logotipo para suscribirte y tener los mejores tutoriales dentro de YouTube, te lo digo cien por cien, es verdad. Espero que te haya servido el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!